Por la Copa Nivelación se veían las caras Isidro Casanova contra Social Lynch en el Círculo Trovador en Vicente López. Allí estuvo nuestro queridísimo Brian Serrano para traerte lo mejor, los goles de lo que fue la victoria de Isidro Casanova que claro, empezó perdiendo con este gol de Gian Mota, empezaba ganando el conjunto de Social Lynch, pero lo iba a revertir. Esta tremenda tapada del arquero, en la contra iba a llegar el gol de la Igualdad por intermedio de Juan Slottaver. Uno a uno la historia, lo empataba el conjunto verde y blanco, igualaba las acciones y lo iba a pasar a ganar con este golazo tremendo. Tremenda volea de Leandro Pires, tremenda eh, zurdazo contra un palo del Rasta Pires. Las cosas dos a uno, así se terminó el partido, fue victoria de Isidro Casanova que superó a Social Lynch. Eso es bueno, la verdad que el equipo hace mucho juego, hace mucho que no ganamos, lamentablemente, y gracias a Dios se nos pudiera. Y lo anímico lo pone cada uno, la verdad que la gente, la verdad el sentimiento es un apoyo muy grande, así que estoy muy contento.